... Intentaban concientizar una vez más a los vendedores formales de la avenida Tomás Marzano, en su mayoría ferreteros que liberen la vía pública y quiten sus productos de la zona peatonal. Pero al ver que hacían caso omiso, fiscalización de la municipalidad de Surquillo levantó uno de los conos y empezaron las agresiones. En cumplimiento de sus funciones, un grupo de fiscalizadores quienes venían sensibilizando en toda esta vía, que es una vía altamente comercial de ferreterías, es que se ha producido un atentado en contra de estos fiscalizadores. Uno de estos sujetos agredió con un ladrillo en la cabeza a un joven fiscalizador de 24 años, dejándolo con un corte bastante grande en la frente. A punta de palos y de combate han atentado contra el camión y les han lanzado ladrillos. Y uno de los ladrillos ha impactado en el rostro de un fiscalizador de 24 años, quien en estos momentos está siendo atendido en la clínica, tiene 20 puntos en la parte frontal de su rostro, está siendo sometido a algunas evaluaciones más profundas porque la herida es profunda. De inmediato la autoridad de DIL se acercó a la comisaría a denunciar el hecho y se logró intervenir a León Morle Jesús Manuel, de nacionalidad venezolana. Y los conductores de los comercios que se resisten a liberar la vía pública. Los puede sancionar por continuar con este tipo de actitudes invadiendo espacios públicos. Nosotros vamos a continuar con la recuperación de los espacios públicos y por mantener el orden en el distrito. Y en consecuencia garantizar la transitabilidad del vecino. Si se tiene que sancionar, si se tiene que multar por resistencia, por desacato, a los conductores de negocios se tiene que hacer porque así lo manda la norma. Pudimos comprobar durante la tarde que nuevamente, a pesar de lo ocurrido, la vía pública volvió a ser tomada por los comerciantes.